...del Servicio Penitenciario, Omar, ¿es así? Así es, Nancy, muy buenos días. Estamos aquí, donde está el Instituto de Seguridad Pública, porque sobre Avenida Forestal va a comenzar en pocos minutos el desfile para conmemorar los 86 años del Servicio Penitenciario de Jujuy. Estamos junto al Inspector General Daniel Chayle, quien es jefe del Servicio Penitenciario. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hoy es un día muy especial, ¿no? Con estos 86 años y el desfile que están llevando a cabo. Sí, muchísimas gracias. Como usted lo dice, muchas gracias por estar presentes acá. Celebramos 86 años de institucionalización del Servicio Penitenciario de Jujuy. Es una historia que, la verdad, marca mucho nuestro progreso, nuestro crecimiento en cuanto a la tarea de función social que tenemos. ¿Con cuántas unidades cuenta hoy, señor? Actualmente tenemos siete unidades, en toda la zona capital, Villa Gorriti, el establecimiento penitenciario número 2 de menores, el número 3 de mujeres, el número 4 para exintegrantes de fuerzas de seguridad, el establecimiento número 5, que es ya un centro de reinserción social para internos que están pronto a recuperar la libertad, el establecimiento número 6, que es una estación experimental, donde se hacen actividades agrícolas, actividades ganaderas, de cultivo. Y la número 7, que recientemente fue inaugurada, que es para internos procesados y penados de diferentes niveles de delitos. ¿La cantidad de internos aproximados? Actualmente estamos entre 900 y 910 internos. Sí, queremos destacar de que nosotros, los niveles de alojamiento, si bien están sobrepasados, buscamos siempre la forma de que los internos en la totalidad tengan igualmente todas las comodidades y todos los servicios que por constitución corresponden. ¿En cuanto al personal, cuenta con el personal necesario? ¿Hay una importante demanda? Sí, actualmente también contamos con aproximadamente mil agentes penitenciarios, de los cuales un 50% está destinado a áreas de seguridad y el otro 50% a áreas administrativas, tareas de tratamiento, educación y trabajo. Hay hoy actividades, pero ya venían realizando, ¿no? También ayer en Plaza Belgano. Sí, exactamente. Nosotros, la semana de la gente penitenciario, la iniciamos el pasado jueves, con la obra Un Loco de Buen Capricho, en el Teatro Mitre, donde concurrieron mucha gente, especialmente familiares, de los internos actores que hemos tenido ahí. Sí, y después el día lunes empezamos con iniciamiento de bandera, hicimos el reposo para nuestros agentes penitenciarios que han fallecido en el transcurso del año, y también hicimos la sección CANES. Como usted dice, ayer tuvimos una exhibición de destrezas, de habilidades, de disciplina, y sobre todo de función de seguridad que ellos realizan. Bueno, muchas gracias y felicidades a todo el personal penitenciario. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todos los agentes penitenciarios. Bien, la palabra ahí del inspector general Daniel Chayle, jefe del servicio penitenciario. Ya en minutos por comenzar este acto, donde estarán presentes funcionarios del Ejecutivo Provincial, de las fuerzas policiales también, y de diferentes entidades que representan aquí, al barrio Alto Comedero, como ser escuelas y otras instituciones. Volvemos a estudios. Muchas gracias, Omar. Quedamos pendientes para cualquier otra información.